El trabajo que ha venido haciendo el IMIP con el auxilio de otras organizaciones de la sociedad presentar un plan de desarrollo del centro a largo plazo, ese ha sido un reclamo y esta es la respuesta. ¿Ya comenzó Riquisalano a vender el proyecto en el centro del país? No tanto a venderlo, pero si a conseguir recursos, tenemos 50 millones iniciales para el área que rodea al gimnasio Neri Santos que es el área más devastada porque es la reserva territorial que se ha venido adquiriendo durante varias administraciones estatales y municipales y es la que genera mayor molestia. Entonces vamos a empezar por ahí, pero aparte tenemos recursos ya etiquetados para varios proyectos dentro del plan como es la remodelación de la avenida Juárez que ya se inició desde este viernes, la remodelación de la avenida Lerlo. El arreglo con equipamiento urbano, toda la zona alrededor de la plaza de armas, ahora con la construcción del paso a desnivel y así son otros tres proyectos que ya tienen recursos para este año. Lo que los comerciantes dicen es que las plazas no van a funcionar, que ellos no quieren plazas comerciales, que lo que quieren es incentivos para poder poner un negocio. El negocio que necesita incentivos no es negocio, si no es negocio pues hay que cambiar de giro, hay que cambiar de actividad. A veces los comerciantes se aferran a vender el mismo producto durante muchos años y no han evolucionado de acuerdo a las necesidades del mercado, de acuerdo a la demanda de la misma ciudadanía, tienen que ir evolucionando y cambiando su oferta de bienes y servicios. No se pueden quedar durante toda la vida vendiendo las mismas artesanías. El público consumidor pues cada vez va demandando otras cosas. Entonces esa es una condición que deben de resolver los mismos comerciantes. La obligación de nosotros es crear espacios adecuados para la convivencia, para la salud.